Gracias por continuar con nosotros en la revista de la UNA. El PRI atraviesa momentos importantes, fundamentales, y al parecer, nada tersos, nuevamente hay algunas dificultades en lo que tiene que ver con las asambleas municipales. Comienza a haber algunas, nos han llegado a la redacción de Zona Franca, algunas inconformidades sobre militantes que aparentemente no se están respetando las formas de convocatoria para realizar las asambleas municipales. Es un paso previo prácticamente a los procesos internos que van a empezar a dirimirse para el resto del semestre y, evidentemente, ante la venida de la nueva delegada del Comité Ejecutivo Nacional, que llegará sin duda en estos días. Para platicar este asunto y que nos expliquen qué es lo que está ocurriendo con estas asambleas, está en línea telefónica el nuevo dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP, Jorge Luis Martínez Nava. Jorge Luis, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buen día. Aquí a tus órdenes y con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Gracias, Jorge Luis. Pues platícanos un poco, ¿qué es lo que está ocurriendo con las asambleas municipales? Nos han llegado algunas quejas sobre algunos militantes en municipios como Doctor Mora, como Monfort, también ahí de algunos municipios cercanos a Irapuato, sobre algunas inconformidades sobre las asambleas municipales. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que has venido observando? Sí, es que aquí el asunto, y el asunto es muy claro, la dirigencia estatal del PRI no está aprovechando la oportunidad que a nivel nacional el presidente del partido está promoviendo. Estamos en miras de una asamblea nacional en donde estamos estudiando, analizando, aparte de elegir lo que son los delegados, es un tema más allá, es un tema de definir el rumbo del PRI para la siguiente asamblea nacional. ¿Qué tan importante es la toma de decisiones de una asamblea nacional? Podemos modificar estatutos, programas de acción, declaración de principios, y sobre todo hay un tema muy importante que es la cuestión de la visión de futuro de nuestro partido, y sobre todo la cuestión de la ética, del desempeño de los PRI en los cargos públicos, y también en el partido, y creo que se está perdiendo la oportunidad de tener esas discusiones transparentes. No podemos estar con convocatorias en lugares chicos, reducidos, en algunos municipios como Acámbaro, o no podemos estar viendo convocatorias de cuatro personas como en Cuerámaro. O sea, eso de veras está muy complicado y es triste ese panorama de que la dirigencia estatal no entienda lo que se tiene que hacer con los trabajos del partido en el Estado. Fíjate, hace años, un par de años, se convocó a la Asamblea Nacional para verificar, para estar estudiando un tema que es la cuestión de género. Hay que recordar que el PRI fue el primer partido político nacional que dentro de sus estatutos, dentro de sus ordenamientos internos, decidimos apostarle al 50% de hombres y 50% de mujeres. Hoy eso ya está en la Constitución y ya está en las cámaras de todas las entidades federativas y del Congreso de la Unión. Por eso son importantes estas decisiones, porque estamos tocando temas que lo podemos llevar en años futuros a la propia Constitución y al sistema político de este país. Correcto, Jorge Luis. Y concretamente, nos comentaban, por ejemplo, aparte de los lugares reducidos, nos mencionaban las convocatorias entre semana por la mañana. Parece que hoy incluso hubo por ahí una convocatoria. ¿Cómo podría esto afectar, o ves tú, finalmente, un riesgo mayor al tener estas asambleas, pues prácticamente, digo, sin esas condiciones, como las mencionas, digo, con cuatro personas, con convocatoria de cinco personas? ¿Ves tú un mecanismo ya, digamos, previamente concertado entre un grupo, al grupo finalmente que está cercano a la dirigencia estatal del PRI de Santiago García? Sí, desde lo que yo pienso es que tal parece que alguien quiere que el PRI esté desangelado. Es la oportunidad, te vuelvo a repetir, es la oportunidad que tiene el PRI de abrirse a la sociedad, de en serio hablar claro, de hablar de los temas del partido, y no pasa nada, o sea, tenemos que saber escuchar, escuchar a todas las expresiones del PRI, hablar de los temas, no pasa nada, y cuando tú convocas en un día donde no operas con los sectores y organizaciones, no hay comunicación, en donde hay convocatorias, en días laborales, en horas laborales, oye, creo que se apuesta a eventos desangelados. Y fíjate, hay una cosa, creo que a ninguna expresión política del PRI, a ningún grupo político le conviene tener un partido desangelado. Obviamente no le conviene a la militancia y no le conviene al que vaya a ser o la que vaya a ser nuestra candidata o nuestro candidato a gobernador del Estado. Aquí a nadie le conviene, esta estrategia a nadie, a ningún PRIista, creo yo, de bien le conviene. Entonces, ¿cuál sería la finalidad entonces de realizarla de esta manera? ¿Tú qué percibes? Fíjate que son los temas que vamos a estar platicando con la dirigencia nacional. Nuestra postura, he estado platicando con varios actores políticos del Estado, con varios legisladores locales y federales, y fíjate que la conclusión es muy sencilla. Estos son los temas que vamos a platicar con la dirigencia nacional, y que nos preocupan como PRIistas en el Estado de Guanajuato, de que se esté apostando para que las cosas estén desangeladas, para que las cosas, tal parece que al PRI no le vaya bien. Y eso nosotros no estamos de acuerdo, ni por la militancia, ni por la gente que cree en un proyecto que es el PRI, y que está a la expectativa de ver qué candidatos o candidatas lanzamos para poderlos apoyar en el próximo proceso electoral. Correcto. Esto entonces lo estarán revisando con la delegada del CEN. ¿Ya tienen más o menos una fecha para su visita? Por supuesto, fíjate que hemos estado en comunicación, que he estado en comunicación con mi dirigencia nacional de la CNOP, y estamos a hablarla. Por ejemplo, nosotros estamos por realizar nuestra asamblea estatal de la CNOP, en donde los CNOPistas nos vamos a reunir, vamos a hacer un ejercicio del Estado, donde vamos a hacer un ejercicio, en donde vamos a hablar de los temas de las cinco mesas que marca la convocatoria, que son los que ya te había comentado, que es estatutos, declaración de principios, programa de acción, la cuestión de la ética y la visión del futuro de nuestro partido, donde tenemos que platicar, discutir, hacer propuestas, para las decisiones que va a tomar el PRI. Son temas tan importantes como candidaturas independientes, con quién podemos coaligarnos, con quién sí podemos ir aliados para el próximo proceso electoral y con quién no podemos ir. La verdad, las reuniones sí tienen de fondo y por eso tienen que atender las formas. Correcto. Digo, que sea la máxima participación posible, ¿no? Por supuesto. O sea, a nadie le hace daño a darse un baño y hacer un acto de constricción a los PRIistas. ¿Qué queremos del PRIismo en Guanajuato? ¿Y qué queremos del PRI a nivel nacional? Creo que a nadie le hace daño. Y los que tienen miedo de escuchar las expresiones le hacen más daño al partido que lo que le pueden estar sumando. Y lo repito y lo digo claro, a nadie, a nadie, a ningún PRIista de bien, le conviene un partido puertas cerradas. Correcto. Pues vamos a estar revisando, vamos evidentemente a tocar la puerta del Comité Ejecutivo, Comité Directivo Estatal del PRI, perdón, para de alguna manera conocer cuáles son las razones de hacer las convocatorias de esta manera. ¿Tienes más o menos el dato de en cuántos municipios se han estado llevando a cabo las asambleas? Fíjate, he estado dándole seguimiento. Lo que tengo yo ahorita de resultados son, en algunos lugares, si no es que en la gran mayoría, un evento 100% desangelado, con tres o cuatro militantes, que por respeto a la militancia de los 46 municipios, creo que ningún municipio merece que una asamblea de esta envergadura o unos trabajos de esta naturaleza sean representados por cuatro o por tres personas. Eso, creo que por respeto a la militancia de cada uno de los municipios, se puede hacer eso. ¿Y no hay candado, José Luis, para precisamente este tipo de convocatorias tan escasas? ¿O se permite sacar adelante la asamblea con cuatro personas? Fíjate que, bueno, probablemente sea una estrategia, es un extrañamiento, obviamente la CNOP es un extrañamiento a la dirigencia estatal del PRI por la forma en la cual está haciendo las convocatorias, porque el mensaje es claro. Tenemos, por el presidente del partido Enrique Ochoa, a nivel nacional, que tenemos que ir a la asamblea, platicados, discutiendo los temas importantes para la próxima asamblea en agosto, y por supuesto, tomar las decisiones para el 2018. Te vuelvo a repetir, hace cuatro años, si la memoria no hay falla, los PRIistas tomamos una decisión en nuestros estatutos, el 50% mujeres para las candidaturas y 50% para las candidaturas para los hombres. Tan es importante las decisiones que se toman en el seno del PRI, que hoy es una realidad y es una política que a nivel mundial estamos presumiendo como una de las políticas que ha hecho posible el presidente Enrique Peña Nieto. Correcto. Pues vamos a estar observando, Jorge Luis, te agradezco mucho esta exposición, nos da un punto de partida de qué es lo que ocurre en el PRI, en las asambleas municipales, y vamos a estar buscando también al Comité Directivo Estatal para conocer cuáles son sus motivaciones para hacer asambleas, convocarlas de esta manera. Digo, evidentemente ya las diferencias ustedes las tendrán que dirimir, pero sí llama la atención la forma en la que están causando inconformidad estas asambleas de manera tanto cuanto escasas y evidentemente para algunos militantes esto se vuelve muy sospechoso, como nos lo han comentado ya en esta ocasión. Así es, y estaremos muy al pendiente y por supuesto son los temas que trataremos con la dirigencia nacional. Perfecto. Jorge Luis, muchas gracias. No, hombre, es un gusto, fuerte abrazo. Gracias, ahí está Jorge Luis Martínez Nava.